Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo del modo carrera manager con el Celta Estamos señores en el episodio número 3 y aquí estamos señores con la sesión de entrenamiento Chicos, en este episodio vamos a entrenar nosotros, lo que somos nosotros, o sea, yo chicos, a los jugadores Tenemos puesto aquí a nuestro portero, a Rubén Blanco con 3 sesiones de entrenamiento Y luego tenemos a Josep Pérez con 2, pero vamos a cambiar chicos unas cosillas de aquí, por ejemplo, Rubén Blanco Vamos a quitarle lo que son los tiros libres con efecto y eso, ¿sabéis por qué? Porque vamos a poner señores a nuestro amigo Musonda, chicos, Musonda, hay que meterle caña Hay que entrenarlo porque ya sabéis que en el anterior episodio, o sea, se salió, o sea, es que se salió Pero de una manera chicos, increíbles, o sea, increíbles, entonces vamos a entrenar a Musonda también, ¿vale? Vamos a entrenar a Rubén Blanco en la portería 1 vs 1, para meterle ahí un poquito chicos de... De los unos contra uno, pues más reflejos, más colocación, más estirada, ¿no? Vamos a meterle también un poquito de saque corto y largo, chicos, le sube las paradas y le sube los saques con la mano Los saques con el pie, crear oportunidad con a Josep Pérez, chicos, ya sabéis que bueno, crear oportunidad es lo típico, ¿no? O toca, toca, toca y marcas gol, conservar la posesión, chicos, y luego con Musonda vamos a meterle super a la turriola Así que vamos a comenzar el entrenamiento, chicos, por eso simplemente estaréis viendo aquí arriba en mi esquina... Pues no sé en qué esquina estará, o en alguna de las dos, pues habrá cambiado el marco de lado y ya está, ¿vale? Pues con Rubén Blanco tenemos que parar, o sea, hay que parar, chivas, así que vamos a ver qué tal, ¿eh? Concentración... Uff... Vale, no sé si... Ahí creo que tendría que salir, no lo sé... Uy, me las van a clavar todas, vamos a repetir, vamos a repetir, me las van a clavar todas A ver, salimos un poquito... ¡Bien! Esa es buena, hay que salir, chicos, más o menos hasta aquí Hasta aquí y... ¡Qué bien! ¡Buena! 4.000 puntacos, ¿vale? Salimos hasta aquí Eso es... Estamos buena 6.000 puntazos, chicos, 6.000 puntazos Ahora hay que intentar que no nos marquen gol, ¿vale? Tres intentos porque si no nos bajarían los puntos Tenemos 8.000 ¡Ay! Me la habían parado, pero bueno Bueno, no me ha bajado los puntos, que es lo importante ¡Uy! Me la han liado, mira, menos 500 7.800, la última, chicos Es la última, Ayose Ayose, bien, Rubén Blanco Ahora sí que sí, la última, vamos que sacamos un excelente Sacamos un excelente ¡Buena! Bien, bien, bien Por 10.610 puntos Hemos sacado, chicos, en este mano a mano Con Rubén Blanco Una A, así que va a progresar muchísimo Y ahora vamos a ver con el saque corto largo Esa es la primera vez que lo hago, chicos En lo que tengo el FIFA La primera vez que entreno al portero en este modo En este saque corto largo y lo hago yo, ¿vale, chicos? Así que vamos a ver, vamos a ver qué tal A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que sacar con la mano, me imagino ¿Vale? Vamos a sacar primero aquí Sacamos ahí Vale, 250, perfecto Ahora vamos a sacar allí en largo Pascas Llega el balón Controlas Me pasé Bueno, 1.500 por el control, no está mal 1.500 por el control, chicos No está nada mal Vamos ahí Se la come el defensa Vamos ahí, bien Vamos a tocar aquí ahora Vamos a tocar aquí Vale, muy bien El saque En serio La has clavado, tío O sea, la has clavado Bueno, la estoy liando pardísima La estoy liando pardísima, eh, chicos Aquí espero que no me hayan quitado puntos Vale, vamos a pegarla ahí Vamos a pegarla ahí primero A ver si controla Controla Bien, 1.500 y dos puntitos Y nos falta el último Nos falta el último intento Ahora Bien, bien, bien Sao, bien 7.750 9.750 No está mal Hemos sacado una B, chicos No está nada mal, eh Una B Saque corto largo Está bastante bien Vale, vamos con A Josepérez Vamos con crear oportunidad, chicos Este es de los que más me gusta Pero también Es el que suelo repetir bastante, además Venga, va Dos Uno No se diferencian mucho, pero bueno Josepérez Ahí estamos Bueno, ahí Madre mía, centradote A Josepérez Basela Uy, la Basela Uy, la Basela Que se la acaba de comer Nuestro amigo Guzan Vamos a ver Otra vez Y, qué cabrón Estaba el jugador ahí Tranquila, Jose Buena Eso es Pa, pa, pan Pa, pan Y aguas, pa, pan Y ahí Está el golito 4.847 puntos A Jose Sale el portero Qué bien Madre mía La salida del portero La Basela Y va Fontash A defender, tío, eh Será cabrón Fontash Y es que Guzan, ojito, eh Vale Tocamos Un poquito aquí con Nolito Bien Nolito Bien Nolito Ahí estamos Ahora juego Offside Offside Ayose Ayose La pegas Ayose Para dónde Guzan, tío Cómo para, chaval Cómo para Venga, párate esa, chaval Párate esa Ahí la tienes Pasca 7.000 puntazos más Hola Vale Y aguas, paz Uy, qué paradón Buena Balón para Nolito Sale el portero El portero me voy Del portero me voy Madre mía Qué rotura Qué roturita buena Roturita buena Roturita y sana, chicos Y aguas, paz Y aguas, paz Mete el cuerpo Bien, Yago Ayose Ayose Dios, qué paradón, chaval De Guzan Ay, el centro Qué bueno Madre mía El centro Qué bueno De Ayose Pérez para Nolito Ahí estamos De nuevo Para Nolito Nolito de cabeza Vale 11.000 puntazos, eh, chicos 11.000 puntazos Estamos muy bien Nolito Para Buzan Mi portero Vamos a ver A Yose Ahí me la han quitado Vale, ahora creo que es la que sale el portero Ah, no Creía que era la que salía el portero Ah, me la han quitado todo el rato, eh, tío Vamos, que quedan 12 segundos, tíos ¡Hala! Bien, Ayose Bien, Ayose Bien, Ayose, buena Ahí está el portero atento Pero bueno 12.000 puntos Pues una C, chicos Hemos sacado una C Bueno, no está mal No está nada mal Podríamos haber sacado algo mejor Pero bueno Conservar la posición Uf, estás complicado, tío Este... Este, señores, me suelo caer bastante Me suelo caer bastante No, me suelo caer siempre aquí En la... En las muritos estos blancos, chicos Me suelo caer Pero bueno Vale ¡Hala! Ya está Me he caído Fuera ¿Lo veis? No sé... No sé qué me pasa, tío Que soy tonup En esto ¡Míralo! Es que soy tonup, tío Soy tonup No sé hacerlo Vale Bien ¡Bien! ¡Bien! Lo he conseguido Buena Vale, ahora hay que regatear Y marcar un gol ¡Hala! Y era la otra portería Muy bien ¡Qué bien! Ahí estamos Perfecto Uy, que me he llevado la portería por delante Uy, que bien, madre mía ¡Oh! ¡Qué cabrón! Vale, 7000 puntos, eh ¡Uy! Ahora definición ¡Ahí estamos! ¡Vamos! Ahí hemos sacado una A, chicos Hemos sacado una A ahora mismo Muy buena, tío Muy buena, joder Muy buena, chicos Una A Vale, a ver Supera a tu rival con Charlie Musonda Esto le sube, ya sabéis El regate, control de balón La resistencia Y la agilidad, chicos Es regatear Y esprintar O sea, no tiene nada más esto Pero hay que intentar Pues eso Regatear, si yo le siempre Que estén aquí O sea, que estén los tres Defendiendo ¡Uy, wow! Que bien se ha ido Musonda, tío Es que es muy bueno Es muy ágil Macho, míralo ¡Ay! Me la ha quitado Martey Bueno, Musonda Bien Vamos por aquí Tengo que intentar eso Eso Ahora aquí Con la tercera Aquí es cuando me dan Más puntos, chicos Si me voy aquí así Me voy aquí así Perfecto Bien ¿Lo veis? Te dan 1700 puntos, chicos Por irte así Bien Vale, vale Venga, quedan 26 segundos, chicos Tengo 8050 Si consigo otro de estos de tres ¡No! La liga parda La liga parda La liga parda A Malanda Junior Bueno, Malanda Si ves Qué bueno es, tío Qué bueno es Malanda, chicos Uy, qué bien 9.350 Vamos ahí 10.650 Quedan 5 segundos Vale 10.900 De otra larga Bien 1700 Bueno, una B, chicos Hemos conseguido una B No está nada mal con Malanda Pues ahí está el entrenamiento Madre mía lo que me ha progresado, chicos Uy, uy Ayosei Pérez casi en 75 Rubén Blanco casi en 72 Y Musonda a punto en 70 Vale, señores Pues Entrenamiento finalizado Vamos a jugar el siguiente partido, chicos De liga Siguiente partido de liga es frente A el Sevilla Así que, señores Esperemos No decepcionar No decepcionar al 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 equipo Bueno, al equipo Lo que es a la afición Jugamos frente a los segundos, chicos Ahí estamos viendo Uno de los segundos Es el Sevilla Y luego el FC Barcelona, chicos Van primeros que también Vamos empatados todos a punto Así que hay que intentar ganar el Sevilla, chicos Así que Vamos allá Nos vemos ahora En el partido Frente al Sevilla, chicos En el Sánchez Pijuan Muy bien, chicos Pues aquí estamos En este partidazo De este primer partido De este episodio Que nos vamos a enfrentar Frente al Sevilla Que son los segundos Vamos empatados a punto Ya sabéis, señores El FC Barcelona El Sevilla Y nosotros el Celta Vamos empatados, chicos Los tres primeros de la tabla Jugamos en el Sánchez Pijuan Ahí estáis viendo el mosaico, chicos Bueno Es partidazo, tío O sea, es partidazo Fútbolistas a seguir Con Oplianca Y Orellana, señores Ahí lo estamos viendo El Sevilla tiene un muy buen equipo Tiene muy buena plantilla Estamos jugando fuera de casa, señores Pero nosotros, señores Tenemos que intentar Ir a por todas O sea, tenemos que intentar Ir a por todas Ir a ganar este partidazo, chicos Hay que intentar ganar este partido Y estoy viendo la lucha inicial De el Sevilla Llorente La delantera Luego tienen Vanega Con Oplianca Crondelli Crichoy Abitolo Tremolina Rami Colosieja Figueiras Y a la portería Beto Mi once inicial, chicos El once inicial Que he decidido poner Para este partido Para afrontar el partido En el Sánchez Pijuan Pues es este, chicos Portería Guzán Defensa Hugo Mayo Cabral Fontás Y Johnny Medio campo Covalenco Musonda Igual Y arriba Nolito Ayose Pérez Y Orellana Pues vamos ya, señores Vamos a empezar El partido Ahí estamos en el Sánchez Pijuan Posesión equilibrada Y let's go, baby A por todas Vengamos Vale, balón para Musonda 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 Madre mía El cambio de ritmo de Musonda La primera en el minuto 2 La tuvo Musonda, señores Paró Beto Qué bueno El cambio de ritmo de Musonda Y ahí le ha faltado un poquito de definición Pero no está mal, eh Nolito Juega ensayada Vamos ahí, Nolito Ahí está el centro de Nolito Le intentaba rematar Nuestro amigo, chicos Cabral Pero no ha sido posible Así que ahora Una saque de esquina de nuevo Uf, no me son los jugadores del Sevilla Veo yo ahí, eh En el área Uf, balón para Orellana 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 Buena Orellana Uy, me la quita justamente con Oblianca Cuando iba a disparar con Orellana, chicos Iba a meterle todo el zurriagazo Justamente me la ha quitado Ojo Vamos, Cobarenco Cobarenco para Jose Pérez Es buena A Jose Pérez A Jose Pérez Ha caído al suelo A Jose Pérez Pero el árbitro Ha dicho que no ha habido nada O sea, no sé No sé Ya he visto agarrones He visto de todo Pero bueno Llorente con Krichoviak Krichoviak Vale, hay cambio Se va Llorente Entra Gameiro, chicos El Sevilla está Metiendo Gol El Sevilla está Metiendo gol Y además ¿Ha marcado? ¿Quién ha marcado? No sé quién ha marcado El número 4 del Sevilla No sé quién es Pero Buen gol Buen gol Ahí con un poquito De suerte Casi me la paro Casi se la para Ahí Guzá Bueno, es que se la ha parado Es que se la ha parado Pero ha entrado Así que Pues hay que hacer cambios Chicos, hay que hacer cambios Minuto 53 Hay que hacer cambios Vale, vamos a meter Vamos a meter Chicos A Badillo ¿Vale? Vamos a meter a Badillo Por Orellana Vamos a meter ahí Velocidad Y a Jose Pérez La verdad es que me está gustando Me está gustando bastante Entonces No sé si meter A Radoja Ahora que Radoja Claro Vamos a meter a Radoja Por Cobalenco ¿Vale? Vamos a meter a Radoja Por Cobalenco Y ya está Vamos a ver qué tal chicos Así Radoja A Jose A Jose con Badillo Es buena Badillo Beto Bien, A Jose Ahí estamos Tómala Badillo Badillo, 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 Badillo Ahí el disparo de Badillo Ahí el disparo de Badillo Tío Dios Cómo mete cuervos Contas Vale, Wos Ahí estamos ¡Eh! Hombre, Aritra Musonda Aritra Musonda Esta falta para Nolito Chicos Es falta para Nolito Esperemos Esperemos Que no demos al larguero Esperemos que no demos al larguero Porque en el anterior episodio Si os recordaréis Dos faltas Dos largueros de Nolito Y tarjeta María Para Diogo Figueira Chicos Hay cambio En el Sevilla Hay cambio en el Sevilla Se va nuestro amigo Con el Prianga Y entra José Reyes Vale, vamos a ver Nolito 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 Se ha metido atrás Vamos a ver Nolito Ahí estamos El centro Vale Ah, que asco Joder Madre mía Madre mía Recuperamos Ay cabral Hijo Si es que Es que es el central Nolito Disparo Disparo Ahora Si o si Si o si Hay que ganar El Barça Si o si Vamos a entrenar A los jugadores Ahí estamos Entrenándolos Perfecto Rubén Blanco Suba 72 de media Ya Oye, pues Rubén Blanco Ojito Porque está Progresando muchísimo 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 Yo se pere se ha quedado a nada O sea, se ha quedado a nada De subir Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? No hay prensa, chicos Vale Barça Nah Vamos a elogiar A nuestros jugadores Pues si les trabajamos como seleccionador El pere traspaso finalizado Vale, perfecto Pues señores Nos vemos ahora en el partido Frente al FC Barcelona Muy bien, chicos Pues aquí estamos En el partidazo Frente al FC Barcelona Partidazo frente a los primeros Ya sabéis que están empatados, chicos El Barça y el Sevilla 10 puntos En el anterior partido, chicos Perdimos ahí en el Sánchez Pijuán Frente al Sevilla Ese partido que era importantísimo Para estar ahí arriba, chicos Junto al FC Barcelona Pero aquí tenemos otra oportunidad, señores De volver a ponernos por arriba Como veis Hemos bajado a la sexta posición, chicos Y hay que ganar al Barça O sea, hay que ganarle Sé que es un partido difícil Es muy complicado, chicos Pero no es imposible, ¿vale? He hecho cambios en la alineación Bastantes cambios Había jugadores Eh... Había jugadores, chicos Muy cansados Como veis Duelo intenso Un gol concedido, chicos Solo nos ha marcado un gol Ya ha sido el Sevilla en Liga Y el Barça es el que más goles ha marcado Creo que ponía 10 Juegan con los titulares Yo no juego ni con Ayose Pérez ¿Vale? No juego ni con Nolito No juego tampoco, chicos Con... Ahí como se llama Al medio campista Que lo he quitado A Wos Eh... Como veis Juego con Guidetti Con Biabue Amartey Gómez de defensa Chicos Eh... Están los jugadores cansados Tengo que dar también oportunidad, chicos A otros jugadores Sé que es un partido frente al Barça Pero bueno Tampoco son malos jugadores Los que he puesto Guidetti Bebo O Babo O Vivo O como lo llamemos Y ojito al once inicial del Barça, chicos 11 de gala 11 de gala Menos Messi No ponen a Messi Eh... Pues vamos allá, señores Vamos allá Vamos allá Vamos a jugar frente al Futuro Club Barcelona Puff Posesión Y a darle caña Y ofensiva, chicos Ya sabéis que yo siempre Juego en ofensiva, ¿vale? Venga, chicos Vamos allá Vale, bien Buena Bien, Bebo, tío Buena O sea, balón para Cobalenco Cobalenco con Jonny Vamos ahí, Jonny Jonny Puede buscar el centro Jonny Ahí está el centrito Jonny Y la remata de Musonda Y fuera de juego Pero se lo había parado Claudio Bravo Pero sale el Celta Muy bien, chicos Salimos muy, pero que muy bien Ahí está la primera ocasión Estamos muy motivados También Vale Musonda Musonda con Amartey Amartey El primer gol del partido Primer golito Para el Celta En el minuto 8 Qué buena Lo he dicho El Barça ha salido muy empanadilla Ha salido muy empanado Musonda para Amartey El hueco Ahí la defensa increíble Y la definición de Amartey Señores Buenísimo Así como medio cayéndose Pimba La coloca al lado del palo Y imposible para el portero, chicos Muy bien, tío Muy bien Bien Bien, Guidetti Ay, ay, ay Sigue, sigue, Guidetti Sigue Bueno, Guidetti Qué bien Musonda Ay, qué bien Musonda Madre mía Qué bien recuperada, chicos Ojito Ojito con el Celta Musonda con Guidetti Guidetti Piqué, tío Piqué Se pone justamente por medio, chaval A Guidetti, tío En la cabeza Ay, qué cagada de Bravo Ay, qué cagada de Bravo Ay, qué cagada de Bravo Bebo Bebo Qué golazo 2 a 0 Clavándole al FC Barcelona Madre mía Qué error de Claudio Bravo Qué atento ha estado Ahí Bebo Y por toda la escuadra Madre mía, señores Cómo está el Celta Puff Hemos salido muy bien, eh Pero muy, muy, muy bien, chicos 2 a 0 Minuto 17 Venga, va ¡Eh! Madre mía, esa falta La sacamos Hugo Mayo Bien, Hugo Mayo Uy, parece ser que el Barça ya viene a tope, eh Parece ser que el Barça ya viene a tope, chicos Balón para Rafinha Rafinha busca el centro para Luis Suárez Pero la saca muy bien, chicos La defensa del Celta Orellana Orellana con Musonda Musonda Ay, qué pena Lo que quería hacer No me lo ha leído muy bien el juego ¡Qué bien Guidetti! Madre mía La ha recuperado Guidetti La ha recuperado Guidetti Vamos Guidetti se va de piqué Sigue Guidetti La pega Guidetti ¿Para dónde Claudio Bravo, tío? ¿Qué? ¿Para dónde Claudio Bravo? Madre mía Guidetti, chicos Uf, se le ha pegado con el codo, ¿no? Se ha parado con el codo Viene Orellana Al centro Vale Se cae Bravo al suelo No hay portero No hay portero Cobalenco ¡Qué suerte, tío! O sea, qué suerte Qué suerte No haya portero Ah, y le da al árbitro O sea, y le da al árbitro Muy bien ¡Esa es árbitro! Fuera, disparo de Rafinha Sigues Bien Vadillo Metes cuerpo Bien Vadillo Vamos Ahí está Vadillo ¡Qué bien, madre mía! Vadillo Que saca de rabo Vadillo por Guidetti Ahí Con la jugada que se había marcado Vadillo, tío Con la jugada que se había marcado, macho Le ha dejado rota Toda la defensa del Barça Pero rota A ver a Marte Neymar ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! ¡El centro! ¡Qué bien a Marte y chaval! Se la quita Busquets Justamente en la cabecita, tío Justamente Bien, Guzán Buena Vamos a hacer el cambio Vamos a meter a Eh... Bongonda No, vamos a meter a Radoja Por Covalenco Vamos a meter a Radoja Veo La corta de Dani Alves Madre mía, el Barça, tío Me está sediando ahora, eh ¡Uy, Neymar! ¡Qué bien, Gómez! ¡Dale, Vidal! La sacamos de ahí en Celta Mascherano Bien, Johnny Eso es, buena Vamos a Orellana Con Guidetti Guidetti Se intentaba ir de pique Pero... Muy complicado irse de pique, chicos Bien a Marte Y sigue, sigue, sigue Chaval, sigue, sigue, sigue Vale, bien, Johnny La sacamos Ford así que no hay cambios Mascherano Mascherano con Neymar Neymar, 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 Neymar Fuera el disparo De Neymar En el minuto 80 Podría haber sido El 2 a 1 Y podría, señores Haber supuesto La... El empate Porque es que Luego te marca el Barça O sea, en nada O sea, en nada Te marca otro gol el Barça, chicos Vale, ahí cambia Ahí está en el Celta Se va a Covalenco Entra a Radoja, chicos Y en el Barça no Ah, sí, mira Se va a seguir Roberto Entra Iniesta Y en Marte Ahí estamos Badillo Eh, falta Hay falta de Jordi Alba Badillo Sí, sí, falta clarísimo Además Cartolinita amarilla, chicos Uy, Ares Vidal Ojito, minuto 87 Puede buscar el centro Ares Vidal Ahí está el centro Para Neymar Que bien Gómez, tío Muy bueno Gómez, macho El central Con la presión, chicos Ya está, está ganado Está ganado el partido Frente al Barça, chicos Está ganado Dos minutos de descuento Está ganado Está ganado, chavales Hemos ganado al Barça Vale, bien Radoja Vámonos 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 Tira por la banda Vale, Vámonos Vale, Vámonos Es buena Álvaro Vámonos Álvaro Vámonos Álvaro Vámonos La pega Álvaro Vámonos Arriba Pero Finaliza el partido Y nos llevamos los tres puntitos, chicos Frente al Fútbol Club Barcelona Por un 2 a 0 Es cierto, chicos O sea, es cierto Tengo que comentaros Que he tenido los primeros 15 minutos O sea, hemos tenido los primeros 15 minutos Y después, chicos El partido ha sido del Barça O sea, hay que decirlo El partido ha sido del Barça Pero Hemos marcado ahí Pues en esas dos ocasiones que hemos tenido, chicos Hemos marcado Luego hemos llegado más veces Como veis, seis tiros a puerta Pero tampoco han sido muy claras El Barça, la verdad es que tampoco ha tenido mucho Pero la verdad es que Sí que ha tenido mucho la posesión, chicos Y Guzán, pues Un 8 de valoración Pero vamos ahí Esos señores Eso es Vamos a poner en la clasificación Para que veáis Cómo vamos Y el Sevilla palmado Contra las palmas Bien las palmas Gracias Unión Deportiva a las palmas Muchísimas gracias Nos colocamos primeros, tío Nos colocamos Primeros, señores A falta de que el Rayoamericano Juegue su partido Frente al Sporting Pero Estamos primeros Temporalmente, chicos Pues espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya gustado este tercer episodio Ya sabéis Votadlo con un like, chicos Que ayuda muchísimo Suscribirse al canal Para ver más vídeos, chicos En el Celta Y nada Seguidme en Twitter Que se ha rebasado, chicos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Hasta la próxima Bye, bye